¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a preparar una receta deliciosa, los tradicionales chiles en nogada. Sin duda alguna es la receta más importante de la ciudad de Puebla y es conocida a nivel mundial. Como ven, es una receta que trae muchísimos elementos. Todo lo que tenemos aquí en la mesa llevan los chiles en nogada. Así que el día de hoy, desde la ciudad de Puebla, directo para todo el mundo, les vamos a compartir la receta tradicional, tal como se hace en la ciudad de Puebla, con ingredientes tradicionales, locales de la región de Calpan, que es de donde son originarios muchos de los elementos que llevan estos chiles. No se pierdan esta receta, está fabulosa, quédense hasta el final. ¡Comenzamos! Pondremos a tostar un kilo de jitomate y mientras tanto, vamos a comenzar preparando nuestra fruta. Todas las vamos a pelar, las vamos a cortar en cuadritos. Es importante que dejemos al final la manzana para que no se nos vaya a oxidar y la pera. Vamos a hacer 20 chiles en nogada. El durazno que se ocupa para los chiles en nogada es el durazno criollo. Es este durazno con pulpa totalmente anaranjadita, como lo vemos aquí. Vamos a ocupar medio kilo, peso neto, sin piel y sin semilla. La siguiente fruta que vamos a ocupar es el plátano macho. Vamos a ocupar 3 piezas, más o menos grandecitas, y hay que considerar que no esté tan cocido, porque el plátano es mucho más suave que las demás frutas, y es por eso que los vamos a cortar en trozos un poco más grandes, para evitar que se nos deshaga a la hora de cocer. Igualmente cortaremos en cuadritos 100 gramos de chila cayote cristalizado. Vamos a omitir las semillas. Este es el único ingrediente que vamos a cambiar de la receta original. Originalmente se ocupaba citrón. Sin embargo, las biznagas de donde se obtiene este producto están en peligro de extinción, y por ende son una especie protegida hoy en día. Pero el chila cayote cristalizado tiene un sabor muy similar. Antes de cortar la manzana y la pera, para evitar que se nos oxide, vamos a preparar el jitomate. Recuerdan, ese jitomate que habíamos puesto a tostar al inicio de la receta. Ahora le quitamos todo el pellejito tostado, y lo metemos a la licuadora. Le vamos a agregar un ajo, y media cebolla mediana. Debemos licuarlo súper bien. De no ser así, antes de agregarlo a nuestra preparación, deberemos colarlo, pues no debe llevar nada de pellejito. Ya licuado nuestro jitomate, vamos a continuar pelando y cortando la pera. Los chiles en hogada llevan pera lechera, que es esta pera rústica con cáscara de color café. Vamos a ocupar medio kilo. Y una vez cortada, la vamos a poner en agua purificada, con unas gotas de limón, para evitar que se oxide. La última fruta que vamos a pelar y a cortar en cubitos pequeños, es la manzana. Los chiles en hogada llevan manzana panochera. Al igual que la pera, es una manzana rústica. Esta manzana es pequeñita, no tan dulce, y de consistencia bien turgente. Si no pueden conseguir este tipo de manzana, la pueden sustituir por manzana verde, o una manzana golden, que no esté muy dulce. También vamos a ocupar medio kilo, pezoneto sin semillas y sin cáscara. Inmediatamente la vamos terminando de cortar, la vamos poniendo en agua purificada, con unas gotas de limón, al igual que la pera. Esta manzana se oxida súper rápido. Así que lo que sigue ahora, es que vamos a hacer el relleno de los chiles en hogada. Normalmente estos chiles se hacen en dos días. Uno, son muy laboriosos. Y dos, si hacemos un día el relleno, lo dejamos en el refri toda la noche, para el día siguiente rellenar nuestros chiles y terminarlos, les aseguro que van a tomar un sabor riquísimo. Porque todos los ingredientes, durante toda la noche en el refri, se concentran y bueno, le queda un sabor muchísimo más rico al relleno, que si lo hacemos el mismo día que los vamos a servir. Con la receta original de los chiles en hogada, el relleno se hace con manteca. Yo no ocuparé manteca, voy a ocupar aceite de coco sin sabor. Si ustedes no quieren ocupar manteca de cerdo, pueden sustituirla por el aceite de su preferencia. Ya que esté bien caliente nuestro aceite o manteca, vamos a poner a zancochar media cebolla bien picadita. Vamos a mover constantemente, para evitar que la cebolla se nos vaya a quemar. Lo que queremos es lograr que se nos acitrone, que tome ese color transparentito, para que quede bien perfumada nuestra grasa. Cuando se empiece a ver transparente la cebolla, vamos a agregar dos ajos bien picaditos, y al igual que con la cebolla, debemos de mover constantemente, para evitar que se queme. Esto es más importante que con la cebolla, porque si el ajo se quema, empieza a amargar. Después de un par de minutos, ya tendremos nuestro aceite o nuestra grasa, bien, bien perfumada. Entonces ya es momento de agregar la carne. Vamos a agregar 750 gramos de carne molida de cerdo, y 750 gramos de carne molida de res. Debemos tratar que nuestra cacerola esté bien caliente, para evitar que se nos desjuge la carne. Salpimentamos la carne a nuestro gusto. Continuaremos moviendo hasta cocer. Una vez esté cocida la carne, la vamos a probar de sal y de pimienta. Si es necesario, rectificamos. La idea es que la dejemos bien rica, como si la fuéramos a servir así. Si ya está bien de sabor, agregaremos el jitomate licuado. Es importante que esté súper licuado, o de no ser así, deberemos colarlo. Integramos perfectamente, agregamos un poco de sal, solamente para complementar todo el jitomate que se agregó. Y vamos a dejar cocer nuestro jitomate por unos 10 minutos a fuego medio con nuestra cacerola bien tapada. Pasados los 10 minutos, agregamos una cucharada de consomé de carne en polvo. Vamos a mezclarlo muy bien. Lo dejaremos cocinar otros 10 minutos más a fuego medio y tapado. Ya pasaron 10 minutos más y hasta aquí llevamos 20 minutos sazonando nuestro jitomate. Ahora vamos a comenzar a agregar las frutas. Empezaremos por las frutas más duras que son la manzana y la pera. Agregamos la manzana. La debemos de tener bien escurrida, pues recuerden que la habíamos dejado en agua con limón. Miren, aún así, a mí se me oxidó un poco. Vamos a mezclarla cuidadosamente porque no queremos maltratar nuestra fruta. Ya integrada, vamos a agregar la pera. Igualmente, bien escurrida. Integramos nuevamente y ya que tengamos las dos frutas bien integradas, agregaremos la canela molida, el clavo. Vamos a volver a integrar perfectamente y vamos a dejar tapado a fuego medio para que se integren todos estos sabores solamente por aproximadamente 5 minutos. y ahora lo que vamos a agregar son los frutos secos. Vamos a poner la pasita y la pasita güera o pasita sultana, como la conozcan. Y bueno, miren, este guiso debe de irse haciendo paso a paso, irle dando sus tiempos para que todos los ingredientes que vamos agregando se vayan impregnando de sabor junto con los demás ingredientes. También vamos a agregar la almendra fileteada. Yo la estoy agregando sin pelar. Pueden agregarla como ustedes quieran. Cualquiera de las dos va a quedar muy bien. Y ya por último, vamos a agregar esa estrella de la corona que son los piñones rosas. Este es un ingrediente clave para nuestros chiles en nogada y que pocas personas se lo ponen. Vamos a mezclar muy bien. Recuerden hacer esto cuidadosamente porque mientras más pasa el tiempo todas nuestras frutas van reblandeciéndose y no queremos hacer las puré. Si te está gustando esta receta por favor regálame un like y ayúdanos compartiendo este video para que la receta original de los chiles en nogada no se pierda. Agregamos el durazno picado. Ahora les voy a dar el secreto de mi receta. Aquí lo que yo le agrego es un chorrito de jerez. La receta original también lleva jerez pero en la nogada. Yo se lo pongo también al relleno. Pónganselo verán que no se van a arrepentir. Es un toque muy sutil pero va a ser la diferencia en sus chiles en nogada. Incorporamos cuidadosamente. Vamos a volver a tapar a fuego súper bajito y vamos a dejar reposar unos tres minutitos para que esos sabores de los nuevos ingredientes se empiecen a impregnar con el resto. Ya pasaron tres minutos y lo único que falta por agregar es el chilacayote cristalizado y el plátano macho. Les recuerdo nuevamente este plátano lo cortamos en trozos un poquito más grandes. Debemos procurar que no esté cocido porque si no se nos va a empezar a deshacer con el calor y no queremos eso. Como ven este guiso hay que irle dando cariñito poco a poco hay que irle dando sus tiempos. Es muy importante hacerlo así. Los invito a hacerlo así con mucho cariño para que llegue de su corazón a la mesa y van a ver qué delicioso queda. Volvemos a tapar a fuego bajo por cinco minutos. Ya está aquí listo nuestro relleno. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar y después de eso lo vamos a meter a nuestro refrigerador bien tapadito. Esto es para que los sabores se concentren muy bien y le dé a nuestro chile en nogada un sabor inigualable. Además que nos cae muy bien hacer un descanso y continuar al otro día porque este platillo es súper elaborado. Mientras tanto lo que podemos hacer es ir preparando nuestros chiles poblanos y para no hacer más largo este video aquí te voy a dejar la liga o en los comentarios donde te explico paso a paso cómo preparar los chiles poblanos para cualquier receta sin quitarles el sabor para que al otro día los tengamos ya listísimos. Al otro día ya lo único que vamos a hacer es rellenar los chiles capearlos y eso sí hacer la enogada porque no es recomendable hacerlo un día antes. Y antes de continuar les voy a comentar que con este platillo iniciamos una serie de recetas en el canal de puros platillos así súper especiales. Vamos a hacer todos los platillos que acostumbramos a hacer para las noches mexicanas para festejar todos santos o día de muertos y después las fiestas decembrinas que bueno son un agasajo en comida. Y si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos todas estas deliciosas recetas. Algo que podemos hacer el mismo día que el relleno una vez que lo terminemos es pelar nuestras granadas y ya dejar listos esos hermosos rubis para decorar nuestra enogada. Con ayuda de un cuchillo cortamos la cáscara que es bastante dura y ya después con nuestras manos lo abriremos y hay que ir quitando los rubis de manera delicada pues sobre todo si están muy cocidos se nos pueden reventar fácilmente. Y pues a todos los suscriptores de este canal que han estado con nosotros desde hace casi un año que hicimos esta receta hasta la fecha les agradecemos porque ustedes hacen esta gran comunidad y gracias a ustedes es que nuestro canal cada día tiene más y más recetas. Pues aquí ya es otro día el relleno lo saqué del refrigerador lo recalenté y ahorita se está templando. Los chiles también desde temprano los saqué del refrigerador porque ya los tenía preparados y los dejamos a que se templaran. Así que ahora vamos a hacer lo que sigue que es rellenar los chiles capearlos y preparar la enogada para finalmente servir nuestro delicioso chile enogada. Para esta cantidad de relleno ocuparemos 20 chiles poblanos de aproximadamente 15 a 20 centímetros que estén grandecitos. Pero no se preocupen porque si les sobra relleno aquí les dejo nuestra receta muy original de enchiladas de chile enogada. Les van a encantar excelentes para las noches mexicanas. Rellenamos nuestros chiles cuidadosamente y de manera vasta. Nos deben de quedar bien bien apretaditos bien rellenitos. Ya rellenos nuestros chiles vamos a prepararnos para el capeado con un poco de harina el sartén con el aceite donde los vamos a freír yo aquí tengo aceite de coco sin sabor y una charola con servituallas de papel para escurrirlos. Por cierto agradecemos a nuestra proveedora la señora Reina Castillo que nos trajo muchos de estos ingredientes muchos de ellos cortados directamente del árbol de ahí de por la región del Popocatépetl. Para hacer nuestro capeado es necesario tener un bol perfectamente desengrasado. Hay quienes le untan un poquito de vinagre antes de lavarlo para lograr eso y esto es para que monten rápidamente nuestras claras. Agregamos nuestras claras yo les recomiendo no agregar más de 5 así que iremos preparando el capeado de 5 en 5 huevos y a mí me funciona muy bien poner las salidas del refrigerador. Las batiremos hasta montar y ya que estén casi listas vamos a agregarle sal. ¿Qué cantidad le agregamos? La misma cantidad que le pondríamos si esos huevos los fuéramos a hacer para nuestro desayuno. Incorporamos la sal y posteriormente vamos a ir agregando nuestras yemas una a una en cuestión de segundos quedarán integradas y entonces ya tendremos listo el huevo para capear los chiles. Ahora vamos a capear los chiles primero los vamos a revolcar en un poquito de harina lo rebozamos en el huevo miren para quien quiera ahorrar calorías yo voy a capear uno en la freidora de aire sirve de que probamos a ver que tal nos queda y mientras esto está listo vamos a capear otro chile en el aceite mismo procedimiento hay que cuidar que el aceite no esté tan caliente y vamos a ir volteando nuestro chile cuidando de que no nos quede tan quemado el huevo porque cuando el huevo se quema mucho le da un sabor muy fuerte que no es tan agradable miren listo el chile vean que bonito nos quedó vamos a hacer la prueba sin harina miren para quienes quieren ahorrar algunas calorías sin harina quedó también perfecto así que por qué no pueden hacerlo sin harina y en la freidora de aire este chile de la freidora de aire tardó 4 minutos en estar listo como ven se quebró un poquito el huevo con el mismo aire pero esto quebradito del capeado lo vamos a tapar con la nogada quedan la verdad muy ricos a mi esposo le gustan más así bien pues ahora vamos a hacer la nogada la nogada es ese baño que se le da a los chiles pero no debe de ser muy aguado en realidad debe ser un poquito espeso así que vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ocupar 500 gramos de nuez de castilla ya pelada si la vamos a almacenar es importante tenerla en agua bien tapada y dentro del refrigerador son aproximadamente 120 piezas y la nogada original utiliza de este tipo de nuez 250 gramos de almendra pelada si no quieren ocupar almendra deberán reponer este gramaje con nuez de castilla ocuparemos queso de cabra es este queso fresco que nos venden aquí en México en los mercados no vamos a ocupar todo solamente vamos a ocupar 100 gramos la nogada lleva leche de vaca natural recuerden que hace 200 años no existía la leche evaporada así que vamos a ocupar la leche que lleva la receta tradicional en una licuadora vamos a vaciar estos ingredientes y le vamos a agregar azúcar sal canela y el jerez vamos a ser cuidadosos con las cantidades tanto del jerez como la canela porque no queremos que nuestra nogada se pinte recuerden que la nogada debe de quedar lo más blanquita posible vamos a licuarla súper bien no queremos que la nuez nos quede en trocitos vamos a licuarla muy muy bien y miren esta es la consistencia que debe de tener nuestra nogada no debe de quedar aguada y tampoco súper espesa es una salsa consistente y bueno finalmente vamos a hacer el montaje de ese delicioso chile nogada ya listo nuestro chile pues ahora lo vamos a decorar con los colores de la bandera mexicana el blanco con la nogada le vamos a poner suficiente la nogada es una salsa que le gusta mucho a la gente así que vamos a ponerle de manera vasta como ven la nogada no es una salsa aguada es una salsa un poquito espesa y lleva muy muy bien molida la nuez a mi me gusta dejarle un poquito del capeado al descubierto porque es una característica de los chiles de nogada que vayan capeados y ahora vamos a ponerle un poquito de verde con ese perejil a mi me gusta decorar el chile de nogada así como si fueran racimitos de granada finalmente le pongo unos rubis de granadas esparcidos por toda la nogada para que luzca muy bonito miren que hermoso se ve y sabe delicioso lo mismo vamos a hacer con el chile que capeamos en la freidora de aire y miren como todas esas grietas que le quedaron se tapan con la nogada y lo vamos a decorar exactamente igual que el otro miren queda fenomenal para las personas que no les gusta el sabor del capeado o hay personas que quieren ahorrarse esas calorías de verdad sabe muy bien les digo que aquí en casa nos gusta un poquito más capeado en la freidora de aire gracias por estar aquí amigos hasta el final de esta receta nos encantó compartirles tal como se hace originalmente en la ciudad de Puebla anímense a prepararlos estoy segura que les va a encantar hasta la próxima que les va a encantar